¡Vanessa, Vanessa, Vanessa! Nuestra dama de la música Los Viernes. Bienvenida, Vanessa Muela. Muchísimas gracias. Hoy mira, con un compañero inmejorable. Bien acompañada te veo, sí, sí. Eres una mujer de charanga y pandereta, ¿verdad? Bueno, bueno, bueno. Yo diría de zambomba y pandereta, que es como dice el refrán, sí. Sí, sí. Viene muy bien acompañada. Solo se tocarla así. Madre, qué miedo me das, qué miedo me das que me la vas a romper, Ramón, por favor, ¿eh? Y no voy a poder cantar. Ese perquillo sertuno. Sí. Nunca me han dejado, claro. Bueno, eso es que no tiene buen ritmo, ¿no? Más tunante de lo que eres, Ramón, más tunante. A ver, pues... Te la ha desafinado, seguro. Eso seguro, ¿eh? Se volverá a la afinar yo en un segundito, ya verás. A ver el tacto. Muy suave. Es de plástico. Piel de oveja, suele ser piel de oveja o piel de cabra. No, no, es súper suave. Es una maravilla. Merina, churra... Oye, en cada zona, dependiendo de los animales que hubiera cerca, pues lo harían de una forma o de otra. ¿Y estas son las sonajas o platillos? Estas son las sonajas, exactamente, que se hacían con cualquier tipo de latón, una buena piel. Con chapas, he visto yo de refrescos. También, también, hay gente que lo hacen ya con todo tipo de materiales. Y luego siempre un aro de madera. Lo que tenían a mano lo reutilizaban para sus instrumentos. Que eran de pescado antes, ¿no? También, sí, sí, sí. También, también. He hecho muchos reportajes de hoy. Es que... De construcción de instrumentos. Ramón, tienes ahí un buen pinche, ¿eh? Qué bien. Instrumental. Qué bien. ¿Qué nos vas a cantar hoy? Pues mira, vamos a seguir descubriendo los misterios y la magia de este grandísimo instrumento que es la pandereta, que es tan versátil y tan rico. Y vamos a aprender o vamos a escuchar un ritmo nuevo que es de los más modernos que llega a la tradición. Es el ritmo de agarrao o pasodoble, que seguro que habéis bailado en algún momento. Claro, después viene otro un poquito más moderno todavía, que es la rumba, que ya lo tocaremos más adelante. Y el reggaetón. Pero, bueno, ya. Y eso ya, las pandereteras ya están fuera ya, ¿eh? Ya están fuera ya, al enciesto completamente. Y la verdad es que supuso una revolución en los bailes del domingo por la tarde, porque todo hasta ese momento se bailaba suelto. No se podían arrimar ni tocarse lo más mínimo, pero cuando llega el agarrao, el chico te agarraba a ti de la cintura y tú no le podías tocar mucho, simplemente le ponías el codo en el pecho para que hubiera separación. O sea, que ponías el codo para que... Claro, porque... El demonio, el demonio estaba cerca, la pandereta metido. La honra, la honra, el oscuro. La honra. La honra. Vigilando que nadie se sobrepasara. Era todo... Bernardo Alba, eh, total. Bueno, bueno, pues vamos a escucharte y seguimos hablando, seguimos hablando. Perfecto. Este agarrao está recogido por el grandísimo maestro Joaquín Díaz y está recogida esta canción en Pesquera de Duero, provincia de Valladolid, a la señora Teodosia de los Ríos. ¡Vámonos! 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 mía, bandera a tocar, que rebrote la alegría ya está en mi boca. Yo me llamo Rosarillo por la voluntad de Dios y soy cristiana cautiva como la que me parió y es que llevo dentro de mi corazón algo que a la gente llena de ilusión. Toca, pandereca mía, bandera a tocar, que rebrote la alegría ya está en mi boca. En mi novio que se obviedó me dijo en balder que no toque la bandera en ningún baile. Y yo tengo de tocarla aunque mi novio no quiera, aunque la gente me llame, siempre la panderetera, desde pequeñita cuando me enseñé, la he tocado siempre y así seguiré. Pandereterita hermosa, panderetera, no te vayas si no quieres que yo me muera. Porque le he dicho a mi novio si nos casamos, los primeros son mis padres que son ancianos. Y en aquella pobre casa que está tan cerca del cielo, fueron los primeros sones que toque yo mi pandero. En aquella casa fue donde nací y quizás en ella tendré que morir. Toca, pandereca mía, pandera a tocar, que rebrote la alegría ya está en mi boca. Y aquel día en que mis años me dejen muerta, será cuando yo no toque mi pandereta. ¡Gracias! 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 ¡Bravo, Vanessa Muela! ¡Qué rico! ¡Gracias! ¡Buenos vinos además! Esto acompañado de un vinito de la tierra. Desde luego. Gracias, Vanessa. A vosotros. Gracias. Un placer. La próxima semana estará con todos ustedes. ¡Gracias!